Lorena, ver este agua, esta tranquilidad realmente te da entusiasmo para comenzar una temporada y hablando de eso, ¿cuándo tiene inicio y si ya puede venir la gente? Bueno, a partir de hoy a las 19.30 horas se hace el acto de inauguración así que, bueno, a partir ya de mañana viernes pueden utilizar las instalaciones ¿Cómo van a manejar la temporada este año? ¿Como todos los años? Sí, el horario sea para la gente que quiera venir a partir de las 12 está abierta hasta las 10 de la noche y bueno, después hay los horarios de enseñanza obviamente tienen que hablar con los profes para ver en qué grupito se ubican y a qué horario les toca Claro, porque un poco para hasta que se defina el tema de los institutos educacionales, ¿verdad? Sí, o sea, la primera semana de diciembre van a seguir con los horarios que ya tenían de invierno y después en la segunda semana calculo que van a estar modificándolos ¿Costos? ¿Podemos hablar de esto? Sí, el costo de la temporada es de 105 pesos los tres meses y se puede pagar un cierto opcional por mes que serían 45 ¿Qué sea certificado o revisión médica y demás? Sí, como todos los años nosotros acá tenemos porque vienen a hacer la inspección y nos exigen los certificados, nosotros acá tenemos a la venta o sea, tenemos a la venta porque los traemos de Santa Fe porque son certificados que por ahí no tienen acá el médico y nosotros lo que vendemos en realidad es el estampillado o sea, el costo de los dos certificados es de 11 pesos ¿Ocupar el predio alrededor de las instalaciones no hay problema? ¿Lo que hace a los fines de semana? No, no, está habilitado como siempre los sábados y domingos está habilitado de 10 de la mañana a 20 horas generalmente por ahí bueno, si hay mucha gente se extiende un poquito más no, con abonar el día porque se puede abonar por día con abonar el día tienen la habilitación para ingresar no, 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 no